Bienvenidos una vez más al desfiladero. Hoy vamos a estar conversando de la batalla electoral que ha arrancado ya en la Ciudad de México. Apenas hace unos días empezamos a ver publicidad ya por todos lados de una campaña que aunque empezó hace mucho tiempo, dentro de la formalidad acaba de arrancar, por lo cual los candidatos y candidata ya nos empiezan a dar propuestas de lo que traerán para la ciudad. Para debatir de este tema, hoy en la mesa del desfiladero nos acompañan Pablo Hernández, consejero por Morena en Benito Juárez, Patricia Urrisa, militante de Movimiento Ciudadano y también Daniela Álvarez, diputada local por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias compañeras, compañero por estar aquí. A mí me gustaría empezar, pues que nos cuenten un poquito qué es lo que están ofreciendo, ¿no? Este es un programa muy breve, entonces intentemos ser algo veloces, muy eficaces y muy claros para quienes nos están acompañando. Empecemos por la izquierda. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros traemos las cinco de tabuada, la principal es el tema de seguridad, una dolencia que se ha incrementado con este gobierno negligente de Claudia Schoeman. La segunda sería el tema de transporte, pues no es secreto para nadie todas las cuestiones que se han dado, la movilidad es un desastre en la Ciudad de México. Queremos darle mantenimiento al metro, queremos apoyar a las y a los transportistas de la Ciudad de México y queremos tener una movilidad segura. La tercera sería el tema en materia de salud, que las y los niños tengan acceso a este derecho, que se vuelva a inaugurar el proyecto de Médico en tu Casa, que fue un proyecto exitoso en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y que en todos los hospitales y en todos los centros de salud haya abastecimiento de medicinas. El tema del agua, un tema que ha sido abandonado históricamente por la Cuarta Transformación, un tema en donde ha habido reducciones históricas de un 35% al sistema de aguas. Nosotros queremos apostar por la captación de agua, por llevar la modernización a los pozos y porque las obras de mitigación, los 800 millones de pesos que hoy tiene guardado el gobierno de la ciudad en su caja chica para las campañas, realmente se vean proyectados en los pozos para que las vecinas y vecinos no sufran de este problema tan grave. Y el último sería emparejar la cancha. ¿De qué se trata emparejar la cancha? De que las mujeres recuperemos las estancias infantiles, de que las mujeres tengamos un seguro rosa para que podamos trabajar, para que podamos desarrollarnos profesionalmente. No podemos olvidar que este gobierno abandonó a las mujeres, a las madres de familia, quitándoles las estancias infantiles, quitándoles las escuelas de tiempo completo. Vivienda para las y los jóvenes, me parece que ha sido una deuda histórica que tienen todos los gobiernos y por supuesto también arreglar las escuelas. Si nosotros nos metemos a la cuenta pública, el presupuesto es pírrico lo que le ha otorgado Morena a arreglar las escuelas públicas y justamente de eso se trata emparejar la cancha. De que todas las niñas y los niños tengan la oportunidad de aprender, de salir adelante sin la necesidad de tener o no tener dinero. ¿Qué nos trae MC? Pues Movimiento Ciudadano por ahora viene a romper con la narrativa de que solamente existen dos opciones en la Ciudad de México. Estas dos opciones ya han tenido la oportunidad de gobernar en distintos niveles de gobierno y no le han dado a la ciudadanía la alternativa ni las propuestas que respondan a las necesidades que tenemos los ciudadanos en las calles, en la vida diaria. Me extraña que una de las propuestas de la alianza sea justamente alrededor del agua de recuperarla cuando todos sabemos el escándalo del cártel inmobiliario en el que estuvo inmerso Santiago Tahuada, quien ahora compite por la jefatura de gobierno. A mí me parece que tenemos que dar soluciones que sí sean viables y en ese sentido Movimiento Ciudadano sabe que hay que apostarle al medio ambiente y en términos del agua le estamos apostando a generar otros mecanismos porque sabemos que aunque logremos llenar otra vez las presas del Kutzamala, pues sí necesitamos otras alternativas para poder proveer a las personas de este bien fundamental. Nosotros estamos proponiendo que en estos contratos que se hacen con constructoras, porque sabemos que también tenemos que implementar más vivienda social y vivienda vertical, que se rezarse el daño a la ciudadanía a través de sistemas de captación de agua pluvial, que podamos recolectar el agua de la lluvia para que pueda ser utilizada dentro de los predios. Creo que también es muy importante hablar sobre la cobertura de salud de los chilangos y las chilangas. Creo que todo mundo ha vivido un retraso desde que se canceló el Seguro Popular. Sí, hemos dejado de tener esa atención médica continua e instantánea. Entonces, una de las propuestas de Salomón Chertorivsky, de las más fuertes, y gracias a que él estuvo en la Secretaría de Salud cuando se implementó y creció el Seguro Popular, es lo que queremos implementar en la Ciudad de México. Creo que también en sentido de equiparar las condiciones para las mujeres dentro de la Ciudad de México, en Movimiento Ciudadano se ha impulsado mucho una propuesta para tener un sistema integral de cuidados. ¿A qué se refiere esto? Pues que las mujeres podamos tener accesos a guarderías cerca de los hogares, que podamos tener casas para los adultos mayores, y que las mujeres no carguemos con todos los cuidados de los miembros de la familia. Creo que los salarios rosas se quedan cortos en ese sentido. Entonces, a mí me parece que más bien tenemos que implementar servicios que ayuden a complementar las ayudas de los programas sociales que ya existen ahorita y que nosotros queremos mantener. Por último, me parece toral el tema de seguridad. Y sí, nos hablan mucho los partidos políticos de que vamos a implementar sistemas para que la gente esté más segura, pero ¿cómo lo vamos a hacer? En Movimiento Ciudadano hemos trabajado en una propuesta que venimos haciendo con Alejandro Ope, que en paz descanse, que es para que los policías puedan recabar las denuncias de los ciudadanos. Es decir, esto ahorra el momento en el que las personas tienen que ir al Ministerio Público a pasar horas de su día para poder denunciar que les robaron su cartera, el celular, un vehículo, que se metieron a su casa. Estamos cansados de ese trámite que se tiene que hacer, y por eso hay una cifra negra tan grande en la Ciudad de México, y de hecho en todo el país. Entonces, ¿cómo vamos a facilitar que la gente denuncie que no haya cifra negra? Pues obviamente que los policías que están en las calles puedan recibir las denuncias directamente y que con ello se facilite todo el engramado institucional que tiene que ver con la policía y con el sistema judicial en la ciudad. Pues el puntero, ¿qué nos trae Clara Brugada Morena? Mira, nosotros creemos que la ciudad va bien, vamos bien, y queremos que siga la transformación. Clara Brugada, el fin de semana, presentó un programa de gobierno muy extenso, no son nada más cinco puntos como el candidato del PAN, ni propuestas copiadas de Morena como las propuestas del Movimiento Ciudadano, sino una continuidad al excelente gobierno de Claudia Sheinbaum, al frente del gobierno de la Ciudad de México. Sobre todo, me parece muy relevante la propuesta de Clara Brugada de traer a la Ciudad de México una nueva categoría de derechos y servicios públicos, que es el sistema de cuidados. Clara Brugada lo que nos está planteando es que la Ciudad de México va a abrir 100 utopías, que es un modelo integral de servicios y atención a distintas poblaciones, a niñas y niños, jóvenes, adultos, mayores, y también a las mujeres, sobre todo reconociendo que las mujeres en este momento cargan con una serie de actividades que deberían de distribuirse más equitativamente entre los miembros de la familia, pero también con el Estado. Y por eso queremos extender esta red de nuevos servicios en toda la ciudad, para que las mujeres puedan descargar en el Estado, en el gobierno de la Ciudad de México muchas tareas de cuidado sobre personas enfermas, adultos mayores, niñas y niños, pero también cosas de la vida cotidiana como lavar la ropa, o hacer de comer, o labores de... o incluso espacios para que las mujeres puedan descansar de todo el trabajo que realizan. Además de esta nueva categoría de derechos sexuales y servicios, de derechos para las mujeres y categoría de servicios públicos, vamos a dar continuidad a las políticas más exitosas de Claudia Schindler. Una de ellas es, por supuesto, el transporte público. La Ciudad de México tiene hoy la red de transporte electrificado más grande de Latinoamérica. Entonces vamos a seguir protegiendo el medio ambiente, a la vez que modernizamos el transporte público. Anunció Clara Bugada cinco nuevas líneas de teleférico en la Ciudad de México. Esto es muy importante porque es un transporte moderno, fácil y rápido de construir, y mucho más barato que construir imaginarias líneas del metro, que algunos partidos están proponiendo. Nosotros vamos a dar continuidad al programa más ambicioso de renovación del actual sistema de transporte colectivo metro, como ya se dio en la línea uno, y lo iremos haciendo con las demás líneas. Se anunciaron nuevas líneas de Metrobús, y en materia de salud vamos a atender de manera nueva con casas de salud en toda la Ciudad de México. Vamos a llevar el sistema de salud directamente al barrio para que ahí puedan las personas atenderse, recibir orientación médica, y también atender el problema de la falta de medicinas. Yo solamente quisiera hacer un cuestionamiento aquí al representante Morena. Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa en la Ciudad de México para hacer un sistema integral de cuidados, y no lo aprobó Morena. ¿Por qué ahora sí lo proponen? Y no lo aprobaron en la Cámara de Diputados Local. Creo que no presentaron un sistema como tal, sino una ley que iba a asignar derechos, pero no un sistema integral. Es un sistema integral de cuidados para la ciudad. Bueno, la iniciativa no parecía tan integral ni tan extensa. Creo que Clara Brugada tiene... Creo que es un buen avance, ¿no? Lo vamos a hacer realidad. Creo que si lo propusieron, qué bueno que lo hayan propuesto. Es una propuesta que las feministas han venido impulsando en los últimos 30 años, y Clara Brugada lo va a llevar a la realidad. Por eso nosotros decimos que son utopías que se hacen realidad. Hay un tema que a mí me parece bien, bien importante y que en este programa se nos ha comunicado mucho desde las audiencias, que es el tema de la vivienda. No sé, alguien de mi edad, incluso más grande, incluso más joven, acceder a poder rentar un espacio en esta ciudad es muy difícil. O la idea incluso de llegar a tener una casa, yo la verdad no se me ocurre nunca en mi vida. No solamente porque no me interese, sino porque no tengo las posibilidades. Es muy caro vivir en la ciudad. Así es. El otro día salía en Chilango incluso un artículo de una chica norteamericana que estaba diciendo que ya ni a ella le alcanza para mantener el lugar donde ella llegó a desplazar a otros. ¿Qué propuestas traen ustedes o sus partidos, sus candidatos sobre la vivienda para que no tengamos que irnos quienes somos chilangos? Pues mira, aquí me parece que el problema ha sido Morena y la gentrificación. Ha hecho los espacios muchísimo más caros y ha desplazado a la gente originaria a las periferias. Hay un instituto, el Instituto de Vivienda, que es un instituto noble, pero que desgraciadamente hoy está secuestrado por las tribus de Morena, en donde los recursos se otorgan a familiares de diputadas, como es el caso de Guadalupe Chávez Contreras, en donde su hermana recibió más de 43 millones de pesos para construir en un predio, en Teguajoloco 33, en un predio sin viabilidad del agua, sin viabilidad de drenaje. Y este instituto lo queremos reformar. ¿Para qué? Para que justo se cumpla lo que establece la ley. Y la ley es muy clara. La ley dice que la preferencia es para las y los jóvenes y para los adultos mayores, para las madres solteras. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos librar a la Ciudad de México de estas tribus que tienen que optar a un instituto muy importante, a un instituto muy noble, pero que desgraciadamente se ha visto manchado y no solamente con Guadalupe Chávez, también con el caso de Gerardo Villanueva. Gerardo Villanueva que pide la expropiación de siete predios comunales y días después se publicita en una camioneta de desarrolladores inmobiliarios de mucho recurso. Esperanza Villalobos, que también es una diputada por Iztapalapa, que defraudó a los habitantes de esta alcaldía con más de 300 millones de pesos. Entonces, ¿tú crees que el problema es corrupción? El problema es de corrupción y nada más contestarle algo súper rápido a nuestra compañera de EMC. Nuestra compañera de EMC dice que le sorprende mucho el tema del agua o la propuesta de nosotros cuando Monterrey ya llegó al día cero y es donde gobierna EMC. Es decir, en los pocos estados en donde ha gobernado, lo único que podemos demostrar es la incapacidad de este partido. Y es el único lugar en que se ha resuelto la crisis de agua, porque la crisis de agua no nació con la entrada de este gobierno, es el cliente que viene cargando. Y es el único lugar en donde se ha solucionado el problema a través del bombardeo de nubes, de los sistemas de captación de agua pluvial y de una estrategia integral para hacer nuevas presas. Hablamos de seguridad, pues Jalisco es de los estados más inseguros de toda la República Mexicana. Claro, antes de que nos vayamos a seguridad, yo no termino de enterarme de cómo voy a vivir mañana. ¿Hay propuesta de vivienda en EMC? Claro que sí. De hecho, bueno, nosotros sabemos perfectamente las dificultades a las que nos enfrentamos los citadinos. Tenemos el promedio de renta en la Ciudad de México que es alrededor de 17 mil 500 pesos, en un promedio en la Ciudad de México. El salario mínimo está en 7 mil 500. ¿Cómo hacemos asequible la vivienda para los y las chilangas? Cuando está en más del doble el promedio de renta que el salario mínimo cuando hay muchísima gente en la ciudad que gana el salario mínimo. ¿Dónde viven estas personas? Pues evidentemente en la zona metropolitana, en el Estado de México, se ha desplegado una mancha urbana hacia los alrededores de la ciudad. Entonces la propuesta de Movimiento Ciudadano tiene que ver más con un término que se llama Vivienda Orientada al Transporte. Entonces, ¿cómo hacemos que los centros de trabajo, en donde existen escuelas, donde hay mercados, sea los lugares en donde pueden en la cercanía vivir las personas? Y el transporte esté orientado a llevar a las personas a esos lugares de trabajo. Eso es la vivienda orientada al transporte. ¿Qué es lo que queremos recuperar? Pues que se vuelva a invertir en vivienda social. Desde los años 70 en México, en la Ciudad de México, no se invierte en vivienda social. La vivienda social eran polígonos de la Ciudad de México que eran dedicados para construir varios edificios en donde vivieran muchas familias, pero que cerca tuvieran una escuela, un mercado, un hospital. Y entonces que las personas pudieran desarrollarse en un perímetro cercano de sus viviendas para tener cerca todas las facilidades. Eso es lo que queremos retomar, volver a impulsar. ¿En una ciudad llena, en una ciudad ya urbanizada? Sí, claro que sí. Pues en lugar de hacer edificios, como lo ha hecho el cártel inmobiliario en la Benito Juárez, pues deberíamos de generar vivienda social que estuviera orientada. ¿Cómo le hacemos? Pues mapeamos dónde están los centros de salud, mapeamos dónde están las escuelas, mapeamos en dónde estén los lugares recreativos. Y alrededor de eso, hacer vivienda social en lugar de privatizar los terrenos para hacer concesiones a privados que puedan construir ahí sus servicios. Es muy penoso que quien hoy pretende ser diputada local no sepa lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en donde dice claramente que es CEDUBI, que es el gobierno de la ciudad, quien autoriza las construcciones. Y también el Instituto de Verificación Administrativa. Si tú supieras las autoridades, las atribuciones que tiene el cártel inmobiliario de Benito Juárez, dejarías de estar diciendo esta narrativa que con la ley en la mano te la tiro en un minuto. No, lo sé perfecto. Es muy percioso que hay corrupción. Es que hay corrupción. Estoy poniendo a una diputada que hoy no sabe en dónde está. Déjeme entrarme. ¿Cuál es la propuesta que tiene Morena sobre vivienda, por favor? Bueno, antes que nada, quiero agradecer que ya se reconoció la existencia del cártel inmobiliario de Benito Juárez, como lo acaba de decir la diputada, porque escuché a Jorge Romero. Es un cártel inmobiliario de Morena. Sí, es el de Tahuada, el del PAN. Y está en tres, dividido en tres. Lo digo porque dijeron que era un cártel imaginario y yo creo que es muy real. Ahora, hay varios problemas en la ciudad en materia de vivienda. Yo creo que hoy el principal problema es que se construye vivienda de lujo para especular con la vivienda. Pues dejen de permitirlo. Ese es el modelo de hoy en la Ciudad de México. Y la capital mundial de esta actividad de especulativa y de vivienda de lujo es la alcaldía Benito Juárez, donde se han construido más de 800 pisos de más en las últimas administraciones del PAN. Entonces, tenemos que dejar de construir ilegalmente. Lo que sí necesitamos también es crear nuevas oportunidades de vivienda que sean accesibles y que estén disponibles para las personas jóvenes, pero también para otras poblaciones que no pueden pagar los precios de la vivienda que hoy existen en la Ciudad de México. Y para esto, Clara Brugada ha hecho una propuesta muy interesante que es, la realidad es que en la Ciudad de México ya no hay suelo, no hay suelo disponible. Un propietario grande en la ciudad es el propio gobierno de la Ciudad de México. Entonces, vamos a ubicar qué predios subutilizados del gobierno de la ciudad pueden entrar a una bolsa de suelo. Esta bolsa de suelo, y ya lo desarrollará más adelante Clara Brugada, va a estar disponible para que se construyan opciones de vivienda accesible. Esto también es una solución de varios niveles de gobierno. El presidente López Obrador presentó hace unas semanas una ley que reforma al Infonavit. Como ustedes saben, en los gobiernos neoliberales el Infonavit pasó de construir vivienda a convertirse en un banco. Y Infonavit, por lo tanto, perdió muchas de su misión original. Entonces, López Obrador lo que ha propuesto es que el Infonavit vuelva a construir. Y que vuelva a construir con nuevas opciones. Ejemplo, queremos construir vivienda pública en renta. Y uno diría, bueno, pero la gente lo que quiere es comprar. Algunas personas sí, pero otros, sobre todo los jóvenes, prefieren rentar. Porque tu espacio laboral puede cambiar de un año a otro del otro lado de la ciudad. Entonces, quizá es más cómodo que puedas rentar. Entonces, vamos a recuperar la vivienda en renta, que es una política, en realidad, bastante vieja que inició en Europa. Entonces, Clara Brugada también lo que ha planteado es que tenemos que, uno, acabar con el cártel inmobiliario y crear un nuevo sistema de reglas para construir en la ciudad. Sobre todo, construir más rápido. Porque si un desarrollador se tarda 18, 20 meses en terminar un proyecto, por supuesto que eso va a encarecer. Como también encarece que funcionarios del PAN, de la Alcalde de Benito Juárez, les pidan un departamento de los ocho que van a construir. Porque lo que va a hacer ese desarrollador es diluir proporcionalmente el costo de ese departamento que entregó por corrupción entre los demás siete departamentos que restan encareciendo la vivienda. Yo creo que, hablando justo de esta pugna, me parece que hay un problema estructural en la Ciudad de México y es que hay una duplicidad de funciones. Si bien lo que decía Daniel es muy cierto, CEDUBI tiene la capacidad de otorgar permisos para construir en la Ciudad de México. Y por eso, organizaciones como Benita Galeana, de la cual es Gerardo Villanueva, y ahí se ha hecho también un cartel inmobiliario con personajes de Morena, pues se duplica con las funciones que tienen también y las capacidades que tienen las alcaldías. Las alcaldías también tienen capacidad de dar permisos de construcción, e incluso ha habido veces que cruzan esos... Tú lo sabes perfectamente. Entonces, ahora, yo creo que hay que irnos más al origen. Hay que identificar cuáles de las organizaciones o de las instituciones gubernamentales de la Ciudad de México deberían de tener la capacidad total de brindar o no el permiso de construcción en la Ciudad de México. Y aunado a esto... ¿Ustedes podrían retirar a las alcaldías la facultad y concentrar en CEDUBI? Ya lo hicieron. Ahora, muchos dicen que se acabó el terreno en la Ciudad de México, que ya no existe dónde construir, que ya no hay dónde levantar vivienda social. Yo creo que no. En Ciudad de México hay un problema grande que se llama Vivienda Abandonada. Y si detectamos, junto con el Infonavit, la vivienda abandonada en la Ciudad de México, creo que se puede hacer un ejercicio para incrementar las oportunidades de vivienda para los ciudadanos. Yo tendría mucho cuidado con el tema de la vivienda abandonada, porque justamente era lo que yo señalaba. Claro que existe, y no solamente uno, sino tres cárteles inmobiliarios, y estos son dirigidos por Morena. El primero sería encabezado por el jefe de gobierno, quien a través de expropiaciones irregulares de propiedades se hace de estos predios para fortalecer a viviendas como la Benita Galeana o como la organización MUL, de la que es participante Esperanza Chávez Contreras, hermana de la diputada Guadalupe Chávez Contreras y de Rodrigo Chávez Contreras, quien es el coordinador ejecutivo del INVI, el que da los recursos. El segundo es el del INVI, que ya lo explicamos cómo opera este cártel inmobiliario, pero el más peligroso de todos es el de Sedubi. ¿Cómo opera el cártel de Sedubi? Carlos Ulloa autorizó seis torres de 40 pisos en Jardines de Pedregal, 40 pisos es lo que autorizó, y 15 pisos son los máximos autorizados. 2,888 viviendas. Mítica, el 23 de marzo del 2019, Claudia permitió la construcción de 70 pisos de más. La gasolinera en talleres gráficos, en Pantitrán, Iztacalco. La plaza Aulet del Sur, que se encuentra ubicada en Tepepan, ahí permitió Carlos Ulloa, y con esto se despidió de Sedubi. Cinco torres de más, una torre de 15 niveles, dos torres de 25 niveles, y dos torres de 20 niveles. El cártel de Azcapó, que es Martí Batres y Claudia Sheuman, en donde permitieron más de 975 viviendas. Tengo que interrumpir porque se nos está acabando el tiempo de este programa. ¿Quién lo iba a decir? Hay muchas cosas de qué hablar de la Ciudad de México, y la vivienda se nos está comiendo casi todo el programa. Tendremos que repetir sin duda alguna. Yo les pediría que nos regalen una conclusión de qué es lo que están proponiendo, porque creo que nos podemos ir echando la bolita de quién fue, quién no fue, bla, bla, bla. ¿Por qué debería de ser el candidato de sus partidos quien debería gobernar esta ciudad? ¿Qué es lo que tiene que ponerle la atención a la gente? Si quieren, ahora vamos de allá para acá, ¿no? Para cerrar. Bueno, nosotros creemos que la Ciudad de México es una ciudad progresista de libertades y de derechos que debemos continuar por este camino. Sería una traición histórica y una vuelta de rueda en sentido contrario de la historia que la ciudad triunfara en los conservadores, porque sería el regreso de la corrupción inmobiliaria, sería el regreso del clasismo, del racismo, y eso tenemos que ponerle un alto. Creo que Clara Brugada ha demostrado ser una alcaldesa espectacular. Su trabajo en Iztapalapa habla por sí mismo y Clara Brugada va a poder traer a la Ciudad de México una nueva etapa de derechos, de libertades, de accesibilidad a las personas con discapacidad, a poblaciones que han sido postergadas, y creo que sea una nueva etapa de justicia para todas y todos. Pues a mí me parece un poco contradictorio decir que la alcaldía de Iztapalapa es la mejor alcaldía de la ciudad. Eso me parece que está muy errático. Yo creo que más bien lo que necesitamos en la ciudad es darle la oportunidad a una nueva alternativa, no darle más poder a los candidatos que tenemos disponibles que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y lo hicieron mal en muchas circunstancias. Creo que necesitamos a una persona inteligente, preparada, Salomón Chertorivski en este sentido, pues ha trabajado en la Secretaría de Salud Nacional, también ha estado como secretario de la Ciudad de México en Desarrollo Económico, y me parece que tiene las credenciales en términos operativos, por decirlo así, porque ha sido funcionario público, de manejar lo que implica ser jefe de gobierno de la Ciudad de México con todas sus complejidades. Entonces me parece que hay que darle una oportunidad a una nueva alternativa, a una persona muy inteligente que sabe el pulso de los chilangos y las chilangas y que tiene propuestas ad hoc para todo lo que se necesita en las diferentes alcaldías. Y además eso, regresar de nuevo el poder a lo local, porque muchas veces por ser el centro del país vivimos abstenidos a lo que sucede en la presidencia de la República. Creo que tenemos que darles más facultades a la Ciudad de México en términos de seguridad, de salud, para generar mejores propuestas focalizadas para la ciudad. Clara Brugada está inmersa en un cártel de la corrupción. Más de 85 millones de pesos fue lo que le dio a su director de desarrollo urbano y de obras para hacer las famosas utopías. Más de 4.500 desaparecidos en esta ciudad, más de 17.000 personas sin agua tan solo en la alcaldía de Iztapalapa y más de 4.200 personas sin ningún tipo de servicio de agua. Me parece que eso ya no puede ser la realidad avanzada que buscamos en la Ciudad de México. Santiago Taboada demostró ser el alcalde con más capacidad en materia de seguridad. Los números ahí están. En todos los años de gobierno, en los más de cinco años de gobierno, él se mantuvo como el alcalde que erradicó la inseguridad en su municipio. Y me parece que hechos son amores, las pruebas ahí están. Me parece que Salomón no es bueno presumir su pasado ante Sedeco, que es bastante negro. Me parece que las propuestas que trae respecto a las guarderías y a Seguro Popular son propuestas que vienen justamente del Partido Acción Nacional, por lo que los invitamos a sumarse a este proyecto. Y pues las cinco de Taboada son las cinco soluciones reales que esperan las y los capitalinos en esta ciudad. Compañeras, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo varios comentarios para todos ustedes. Yo sí voy a decir que Iztapalapa es la delegación más bonita. Yo soy de allá. Chilangua va mucho. Es que dijiste que no era la más bonita y tenía que aclarar que sí es la más bonita. No, no, no. En mi corazón me brincó. Pero muchas gracias, compañeras, compañeros. Esto fue El Desfiladero. Seguimos hablando de la batalla electoral. Nos vemos la próxima semana. Y mira, te fuiste a Benito Juárez, ¿ya ves? Donde sabemos gobernar. Y mira, te fuiste a Benito Juárez, ¿ya ves?